A pesar de la inactividad por fecha FIFA, Santos Laguna se prepara para sus próximos compromisos de la Liga MX y Conca Champions. El viernes 29 de marzo buscarán los tres puntos en su visita ante el Atlas en juego de la jornada 12 del clausura 2019. Asimismo, el miércoles 3 de abril se medirá ante Tigres en el estadio universitario. Los dirigidos por Salvador Reyes Jr. se encuentran en la posición 10 con 15 puntos, por lo que una victoria ante los rojinegros los mantendrían en la lucha por los puestos de liguilla. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.